¿Puedo ver los negros? Hey, parece que sí, parece que sí Continuamos aquí en su estación favorita, KUCI Seguimos con más, claro que sí, hombre Para toda la gente que nos está escuchando por ahí en su casita Saludos para la gente de Iwabuchi, nuestro perito Toda la gente de Nayarit Y el camino equivocado de este vato Para esos que les gusta bailar, les vamos a enviar algo muy especial Si eres un palo verde, ya se le estaba secando Anoche te lo regué y ya no me estoy floreando Y arriba el palo verde Hoy en el rostro yo pieno bajo mi chihuacaba Hoy en el rostro yo te refería al licor de la playava No te interese de que negro todo lo diga Para que lo siga con un dulcita de alegría No te interese de que negro todo lo diga Para que lo siga con un dulcita de alegría No te interese de que negro todo lo diga No te interese de que negro todo lo diga Para que lo sigas así se ha ganado de mi chihuacaba No te pierdas el té, regreso todo el día Para que descargamos tu descinta de alegría No te pierdas el té, regreso todo el día Para que descargamos tu descinta de alegría ¡Sigan las apacias por el ritmo de la televisión norteña! ¡Sigan las apacias por el ritmo de la televisión norteña! ¡Sigan las apacias por el ritmo de la televisión norteña! ¡Sigan las apacias por el ritmo de la televisión norteña! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!